¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, mi abuelo, mi papá jugó en Pellegrini, jugué yo, ahora él, y bueno, son fanáticos toda la vida. Hoy no es el mismo equipo que vino ganando todos los partidos. No sirvió el Pellegrini que venía avanzando, que arrastraba todo el equipo en la cancha, pero bueno, estábamos clasificados. Es lo mejor. Y vení con mi hijo y mi hermano, que somos varios, mis hinchas de Pellegrini y mis sobrinos, que gracias a Dios, mi abuelo, que es un reconocido de Pellegrini que allí está. Es que, bueno, él está en el cielo, le mando un abrazo enorme. ¿Y qué le dirías a los jugadores ahora en la próxima etapa que ya clasificaron? ¿Qué, si podías decirle algo, qué le dirías? No, que sigan con la garra que vienen metiendo. Hoy día le faltó, pero bueno, Pellegrini es Pellegrini. Hay que meterle más huevos y a seguir jugando. Sí, estamos muy contentos acá con toda la familia y la hinchada de Villa Belgrano. Estamos muy esperanzados. Sea cual sea el resultado, nosotros venimos a alentar siempre. Ustedes mismos lo están viendo, lo van a ver en video, que la gente de Peñarol queda demostrada que estando en la buena y en la mala, acompaña. Si vas a volver al resultado, vamos a estar siempre acompañando al club, más en especial Peñarol, que tiene casi todos los jugadores que son de inferiores. Entonces, para nosotros ya es un orgullo que se haya mantenido el plantel base de regional, que hicimos una excelente campaña sin incorporación, sin incorporaciones. Como otros clubes que hicieron mucha incorporación y que llegaron a una instancia mayor que nosotros. ¿Y vos cómo crees que puedas llegar a salir el partido hoy? ¿Cómo pensás vos? Yo creo que vamos a ganar 2 a 0. Hay que destacar que Peleguín tiene un buen equipo, están punteros en el torneo local y bueno, pero Peñarol no se queda atrás. Queda demostrado que viene en ascenso Peñarol con su fútbol. Así que estamos muy contentos. ¿Y si tuvieras la posibilidad de decirle algo a los jugadores, qué le dirías? Que muchas gracias por todo lo que nos han dado a todo el barrio de Villa Belgrano, a toda la familia del club de Arteta y Peñarol. Estamos muy agradecidos y si llevo este mensaje a los jugadores, estoy realmente agradecido por la campaña que hicieron y que están haciendo. Pusieron al cleno más alto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un saludo muy especial para mis hijos, para ustedes, para mis niños. Gracias por venir a la tribuna que son pocos los periodistas que se acercan. Y bueno, ya veo que es la familia Peñarol. Muchas gracias. Toda la vida, toda la vida, hincha de Peñarol. ¿Quién te hizo hincha de Peñarol? Toda mi familia de hincha de Peñarol. Somos de Villa Belgrano y la hincha de Peñarol siempre fue de Villa Belgrano. Bueno, hoy si gana Peñarol, clasifica hacia la próxima etapa. ¿Cuánto crees que va a salir el partido? Ah, hoy. Hoy ganamos 2 a 0, ganamos hoy. ¿Sí? ¿Con gol de quién? Gol de Mogro y los dos goles de Mogro. Y vos si tuvieras la posibilidad de decirle algo a los jugadores, ¿qué les dirías? Nada, que jueguen con los mismos juegos que les ponemos a la hincha. Nosotros estamos en todos los partidos alentando y que jueguen con los mismos juegos así que nosotros les ponemos a la hincha. Orlando Durán. ¿Y hace cuánto que sos hincha de Peñarol? Desde que nací. ¿Quién te hizo hincha o por amor? Por amor, el barrio, los colores, llegué a ser presidente. El mejor año cuando estuve en primer año. Y bueno, pasaron los años y sigo acá presente con toda la familia de Durán, somos de Peñarol. Y bueno, teniendo en cuenta que si hoy Peñarol gana, pasa a la siguiente etapa. ¿Cómo crees que va a salir el partido? Este, el partido de hoy. Sí. Bueno, conforme con un empate porque está parejo, ¿cierto? Y después, bueno, esperemos qué pasa más adelante. Dios quiere que haya algún refuerzo, que pensamos. Entre nosotros somos, siempre cooperamos con el club. Estamos atentos todos, todas las semanas cooperamos. Nosotros pagamos la cancha de entrenamiento, los jugadores, todo. Entonces, espero que den frutos los sacrificios, digamos, tanto por el equipo de los jugadores y tanto por los dirigentes, que son pocos, que están. Hay mucha hinchada, pero desgraciadamente las hinchadas son para palentar nada más, pero para aportar, no, algunos. Así que bueno. Y si tuvieras la oportunidad de decirle algo a los jugadores, ¿qué les dirías? Y bueno, yo estoy agradecido con los jugadores, muy agradecido. Veo que hacen muchos sacrificios, mucho, mucho. No es como un club, digamos, otros clubes que tienen, son conviáticos, todos estos jugadores, no, por el amor o por, ¿qué puedo decir? Por la pasión. Por la pasión del fútbol, eso es. Pero tiene mucho semillero, mucho semillero. Teniendo en cuenta que si ganan este partido, pasan a la siguiente etapa, ¿cómo pensás que va a salir el partido? Esperemos que ganemos y clasifiquemos, ¿no? El sueño de todos estos pibes, de la gente que acompaña al club y el sueño también de la dirigencia. Está bien. Y vos, si tenés la posibilidad de decirle algo a la hinchada o a los jugadores, ¿qué serían las palabras que les dirías a ellos? No, que sigan apoyando este sueño que es del club, pelear el campeonato. Ahora, si se da la posibilidad de clasificar a Copa Salta, también va a ser un objetivo muy lindo. Y a la gente, bueno, que apoye, ¿no? Que apoye, que este es un club que está en crecimiento, que el año pasado participó en un regional, salió campeón del torneo anual. Y bueno, este año aspiramos también a tener los mismos objetivos. ¿Y vos, como presidente, cómo estás viviendo toda esta etapa y todas estas fases que te han pasado? No, la verdad que es una experiencia muy linda. Nosotros ya venimos trabajando hace bastantes años en el club y luchamos para que el club esté donde esté, ¿no? Así que, bueno, agradecerle a la gente que apoya siempre, a los socios y a los jugadores, que son los que entran a la cancha y demuestran lo que saben. Tiziano. Lucas. Lucas. Bueno, teniendo en cuenta que hoy, si Peñarol gana, pasa a la siguiente etapa, ¿no? ¿Cómo creen que va a salir el partido? No sé, porque está muy parejo y tiene buenos jugadores. Pelle, no sé, yo lo veo como un 1 a 0, porque vi el primer tiempo y fue un buen primer tiempo de Peñarol y estuvo bien, digamos. Así que puede pasar cualquier cosa, digamos. ¿Y cuánto crees vos que pueda llegar a salir el partido? Un 1 a 0 gana Peñarol. Gana Peñarol. Y si vos tuvieras la posibilidad de decirle algo a los jugadores que están hoy en la cancha, ¿qué les dirías? Que está la banda acá cada once de frío, que viene a ver a los jugadores y que ponga mucho huevo, porque es Peñarol. ¿Y vos qué le dirías a los jugadores? Que pongan agarre huevo, que es el partido que gana sí o sí para clasificar a la otra serie que viene. Vamos a terminar el partido que se disputó entre Pelegrini y Peñarol. Peñarol pudo clasificar porque ganó 1 a 0 y bueno, ya los dos clasificados siguen a la siguiente etapa. Y bueno, nosotros estuvimos aquí cubriendo todo lo que fue el partido, hablando un poco con la gente. Los invitamos a ustedes a acompañarnos en toda la cobertura y toda la transcobertura en nuestras redes sociales, que seguramente vamos a estar subiendo todo el contenido. Y por supuesto, en cada programa que hacemos, cada sábado a partir de las once y media de la mañana por Milenium Televisión. ¡Gracias!